Estados Unidos al ralentí por la ola de frío polar. El centro norte y este del país baten récords históricos de bajas temperaturas que obligan a numerosos estados a tomar medidas excepcionales. Hasta 53 grados bajo cero, vientos polares, copiosas, nevadas, las autoridades instan a los afectados a quedarse en casa. No quiero estar fuera, para nada. En cuanto sales a caminar te duele la piel. Es brutal, hace un frío increíble, más que nunca, es absurdo. Miles de estadounidenses están viviendo una odisea en los aeropuertos para volver a casa tras las vacaciones navideñas. 500 pasajeros de dos trenes pasaron una noche de pesadilla al quedar bloqueados cerca de Illinois. El vórtice polar, que ya dura más de una semana, se va desplazando hacia el sureste y no se espera que amaine hasta el jueves. 26 estados están afectados, 6 están en alerta. 140 millones de estadounidenses sufren en su propia piel estas temperaturas extremas, que ya se han cobrado al menos una docena de vidas.